El Ministerio de Educación presentó hoy la Estrategia de Reactivación de la Lectura, iniciativa de carácter nacional dirigida a la recuperación y fortalecimiento de las habilidades lectoras en estudiantes de segundo, tercero y cuarto básico para hablar de este tema y otros de la contingencia. Nos acompaña el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, como siempre, un gusto tenerlo a través de la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, mucho gusto saludarlo, Andrés. A ver, Ministro, partamos por esta reactivación educativa, esta recuperación en el tema de la lectura tan importante, lo hemos conversado muchas veces. A ver, ¿cómo se parte, por dónde se parte que es importante esta estrategia de recuperación de los aprendizajes en los primeros cursos de la educación básica? Sí, bueno, es bien importante señalar, ¿no es cierto? Nosotros hemos lanzado este programa de reactivación educativa que tiene distintos ejes con distintas acciones, algunas que tienen relación con la garantía de la trayectoria educativa, que significa hacer volver a las escuelas, ¿no es cierto?, especialmente en educación media, a los estudiantes que están desescolarizados. Es ese número que a todos nos preocupa mucho. Otras tienen que ver con salud mental, con clima escolar. Y todas las que están referidas a aprendizaje en particular, lo que podemos, ¿no es cierto?, advertir por los organismos internacionales, por la información que tenemos y por lo que suponemos, ¿no es cierto?, también van a ser los resultados de la prueba SIMSE, ¿no?, del SIMSE de la pandemia, podemos decir, ¿no?, que es el SIMSE del año pasado, 2022, que evalúa casi, ¿no es cierto?, cuatro, los cuatro últimos años en que no había existido, no se había implementado esta prueba. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Junto a la prueba, ¿no?, diagnóstico integral de aprendizaje, que la Agencia de la Calidad prepara y pone a disposición para todo el país, que ya está disponible, ¿no es cierto?, para todos los establecimientos, sumamos un nuevo instrumento, este es un instrumento sencillo, breve, que va a permitir que profesores y profesoras en todo el país, eso ya es posible de descargar y utilizar, puedan evaluar la calidad de la lectura y la comprensión lectora de sus niños de segundo, tercero y cuarto básico. Para decirlo en simple, André, necesitamos saber cuánto los niños han adquirido el código, es decir, saben derechamente leer y escribir, reconocer las letras, y por otra parte saber que aquellos que leen, si lo hacen comprendiendo. Y frente a eso, ¿no es cierto?, con esos resultados, el Ministerio de Educación coloca a disposición algunas acciones universales, es decir, medidas que van a estar para todos los establecimientos, y también apoyos focalizados a donde nosotros veamos que hay mayor dificultad. Ese diagnóstico, ese test de alguna manera que se hace, porque claramente uno podría ver que las necesidades son distintas, de acuerdo a qué colegio sea, en qué región esté, ese diagnóstico, ¿cuándo debiese tener la autoridad más o menos clara para entrar al trabajo puntual? A ver, es bien importante señalar, esto no es un CIMSE, por lo tanto, esto es una prueba, se llama Diagnóstico Integral de Aprendizaje en Aplicación de Cada Establecimiento. Recuerden que nosotros hemos señalado desde el principio, las acciones de la recuperación educativa, de la reactivación, se juegan en el día a día, pero también de manera situada, es decir, es cada establecimiento, no es por orden del Ministerio, el Ministerio coloca a disposición todos los recursos, los materiales y apoyos, sin embargo, es cada establecimiento el que fija, de acuerdo a su propio camino de mejoramiento, las acciones que va a ejecutar. Esto tiene que ver con la confianza que nosotros tenemos en profesores y profesoras y en equipos directivos que tienen las competencias y las capacidades. Este es un gobierno, este es un ministerio que cree en los profesores, que sabe que los profesores y profesoras, educadoras de párvulo, saben hacer su trabajo. ¿Qué es lo que colocamos nosotros a disposición? El recurso para evaluar, en este caso, este diagnóstico, y luego los recursos que podrían ayudar a, por ejemplo, la recuperación de la lectura. Para eso, por ejemplo, van a haber cursos muy rápidos, breves, con materiales, para que los profesores puedan usarlo, descargarlo, y además, por ejemplo, recuperar el proceso de lectura. Imaginemos que yo tengo un grupo de estudiantes, en tercero básico, que la mitad del curso lee y la otra mitad lo hace de manera deficiente o tiene algunas dificultades, y puede ser incluso que haya algunos niños que no adquirieron la lectoescritura, el código, el dominio del código. Para eso, van a contar con materiales. Además de eso, van a haber, efectivamente, también apoyos focalizados, en donde nosotros veamos que hay mayor urgencia, probablemente, y mayor necesidad. ¿Y se han puesto un plazo, ministro, para realizar este diagnóstico? Es decir, no sé, los colegios van a empezar más o menos en este margen de tiempo y más o menos vamos a tener un diagnóstico en tal fecha. Marzo, para nosotros, es un mes fundamental. O sea, primero, porque los estudiantes tienen que volver a clase. Este marzo, claro, sí es un diagnóstico muy sencillo. Yo hoy día estuve, ¿no es cierto?, en la comuna de San Joaquín, en un colegio, el colegio, ¿no es cierto?, Fray Camilo Enrique, y estaban los niños. Yo estaba, ¿no es cierto?, en una sala, en cuarto básico, en donde los niños estaban respondiendo a la prueba. Esa profesora de ese curso, ese equipo de aula, cuando tiene una educadora diferencial o educadora diferencial, ya tiene los resultados y sabe perfectamente a esta hora de qué manera o cuál es el nivel de desarrollo que tienen sus niños y niñas en el desarrollo de la lectura. Y ya mañana, perfectamente, ese equipo directivo, junto a los profesores, podría diseñar la estrategia de urgencia. ¿Qué vamos a hacer en las horas de lenguaje? ¿Qué actividades vamos a desarrollar cuando vamos a la biblioteca? ¿En qué vamos a ocupar las horas de libre disposición? Que muchas veces se ocupaban, ¿no es cierto?, para distintas actividades. Puede ser perfectamente para un taller de lectura, para, ¿no es cierto?, trabajar cuentacuentos, para trabajar la escritura. Para eso, hoy día, ya en reactivacioneducativa.cl, se encuentran materiales fuera de los textos escolares, fuera de las capacitaciones que entregamos a través del CPIP, fuera, ¿no es cierto?, que es el centro de perfeccionamiento del profesorado, fuera, ¿no es cierto?, de los recursos que el propio sostenedor o el equipo directivo esté proveyendo, ¿no es cierto?, para sus profesores a través de la ley de subvención escolar preferencial. Sí, usted lo entiende bien porque es profesor de castellano, ministro. A ver, en una misma sala, yo estoy casado con profesor, así que entiendo el gremio. Así que, a ver, en el fondo, en el fondo, a ver, en un mismo curso uno se puede tomar muchas realidades, en el fondo. Entonces, ese profesor, esa profesora, ese docente, ¿va a ir acompañado de algún tipo de refuerzo, de algún tutor, algún especialista en educación que diga, a ver, yo te ayudo, porque no es lo mismo abarcar cierto grupo que va más avanzado, que va más retrasado, ¿cómo se va a trabajar ello? Sí, mire, nosotros tenemos hoy día la siguiente expectativa. Nosotros creemos que, bueno, primero, los establecimientos tienen, ¿no es cierto?, la asignación, muchos de ellos, de los 11.500 establecimientos, hay un número importante, casi 8.000, que tienen la posibilidad de recibir subvención escolar preferencial. Esa subvención es una subvención que año a año se gasta, se invierte, ¿no es cierto?, a través del diseño de acciones de mejoramiento. Eso es lo primero. Lo segundo, un número menor, pero no tan bajo, alrededor, ¿no es cierto?, de 5.000 establecimientos, cuentan con lo que llamamos nosotros el PIE, el Programa de Integración Escolar. Ese Programa de Integración Escolar lo que hace, por exigencia, ¿no?, es contar con una dupla, la dupla educativa, ¿no es cierto?, o el equipo de aula, también llamado de esa forma, es una educadora o educador diferencial con un profesor, por lo tanto, ahí hay un apoyo. Pero además, nosotros estamos impulsando, ya en las próximas semanas, la posibilidad, de lo mismo que hicimos el año pasado, de 5.000 tutores, es el Programa de Tutorías Nacionales, es decir, ojalá llegara a contar con 20.000 tutores que se sumen, ¿no es cierto?, a la gestión que se hace en cada territorio del país. Para eso, ¿no es cierto?, estamos invitando en una tarea de voluntariado, estamos trabajando con los decanos y decanas de educación, de las facultades de educación, con tal de que estudiantes de pedagogía, de los últimos años, cuarto, quinto, se sumen de manera voluntaria. Luego de eso, tenemos también, muchas veces en los establecimientos, los equipos, ¿no es cierto?, que a veces hacen los llamados reforzamientos, a veces están constituidos, ¿no es cierto?, por educadoras diferenciales o psicopedagogas. O sea, lo que estamos haciendo es invitar a todos los establecimientos a fijar su propia manera, su propia forma de poder, ¿no es cierto?, mejorar este proceso tan fundamental que es el de la lectoescritura, ¿no?, con tal de que los profesores, efectivamente, no estén solos o solas, ¿no?, trabajando muchas veces con estas realidades tan disímiles en un mismo curso. ¿Y cómo va la convocatoria a los tutores a este llamado, a este trabajo mancomunado, por ejemplo, con universidades? ¿Cómo va a ser convocatoria? Le escucho un suspiro, ¿quiere decir que falta todavía? Estamos partiendo, falta todavía, porque las universidades están recién partiendo las clases ahora, por lo tanto, tenemos que, acuérdense, combinar esto con sus sistemas de práctica. En general, lo que estamos tratando de hacer es que esto cuente como ojalá una práctica profesional. Esa es una invitación que estamos haciendo los decanos y decanas. Es un trabajo que es bien, no largo, diría yo, hay voluntades, pero significa muchas veces firmas de acuerdos, convenios y todo. El año pasado lo hicimos muy rápido, yo diría que nos demoramos dos o tres meses y logramos contar con cinco mil. Este año va a ser mucho más rápido y esperamos llegar a una cifra de 20 mil. Igualmente, el ministerio cuenta con un recurso disponible para un apoyo focalizado, pero eso probablemente va a darse, nosotros, en la medida en que tengamos una consolidación mayor de datos. Es bien importante señalar esto, Andrés, el día no es publicable. Es decir, si nosotros conversamos en un mes más, es difícil que usted a mí me pregunte, bueno, ¿cómo anda la lectoescritura en Chile? No hay un estudio conclusivo de eso, porque el día es autoaplicativo, como es una evaluación que cada establecimiento implementa, los datos pierden confiabilidad. Por lo tanto, yo no podría agregar datos y tener una suma o un porcentaje como es el CIMSE, que es una evaluación controlada, externo, no son los profesores los que las aplican. Sin embargo, nosotros suponemos, los datos internacionales señalan, hablan siempre de un retraso de al menos entre 5 y 10 años respecto del aprendizaje de la lectura en general y de las habilidades de la comprensión lectora. Ministro, lo que le llegan a otros temas, me imagino que esta debe haber sido la última semana de la más compleja, si no la más compleja que usted le tocaba enfrentar desde que llegó al Ministerio de Educación durante el 11 de marzo del año pasado. ¿Cómo ha sido esta semana? Para Marco Antonio Ávila, Ministro de Educación, en lo personal, me imagino una semana difícil, el comentario famoso de la silla, en cambio, obviamente, muchos decían una silla era para el reemplazante, Marco Antonio Ávila. ¿Cómo ha sido esta semana compleja, me imagino, Ministro, desde el Foro Interno? Sí, bueno, mire, yo la verdad es que ya lo he contado, yo lamenté mucho el incidente que tuve, que protagonicé, porque realmente esto fue, como lo he dicho, una discusión aclarada, nunca hubo un insulto, nunca hubo nada de eso. Yo entiendo, por la conversación que tuve ayer, al menos, ¿no es cierto?, con los parlamentarios, y que me tocó ir a tramitar ayer una ley, que es un incidente que espero que no se vuelva a repetir, efectivamente, creo que esto no necesariamente le hace muy bien a la política, porque al final, independiente de que uno pueda tener razón o no, porque al final lo de fondo no es eso, son, de alguna manera, uno tiene que ser paciente y escuchar y a lo mejor explicar las veces que sea necesario una realidad, porque a lo mejor hay, ¿no es cierto?, no sé, distintas maneras de poder entender los fenómenos y especialmente aquellos que ocupan a la escuela. Lo importante y lo de fondo, y que yo lo he dicho, también lo he comunicado en cada una de las entrevistas que he tenido, ¿no es cierto?, en estos días, es decir, que yo logré finalmente que se hiciera evidencia del trabajo que venía realizando el alcalde Bodanovic, que viene trabajando desde octubre en este tema de la escuela Reino de Dinamarca en Maipú, él logró finalmente, junto a la Seremia Región Metropolitana, trabajando, hace dos o tres semanas vienen trabajando el cierre definitivo de la faena, ¿no es cierto?, ilegal, y hoy día esa escuela está abierta y los niños ya están yendo a clases. Eso es lo que más me importa y lo que más me preocupa. Y lo segundo, ¿no es cierto?, ¿cómo se tributa?, ¿no es cierto?, ¿cómo se paga de alguna manera, por decirlo de una manera no muy elegante? La confianza con trabajo, con esfuerzo, y obviamente yo me siento muy comprometido con nuestro programa y he recogido, ¿no es cierto?, la tarea que el presidente me ha encargado de la reactivación educativa. En eso estoy ocupado hoy día. ¿Usted no siente que queda, después del cambio de gabinete, todo lo que se comentó, ¿no queda debilitado? Es que siempre esto es una prerrogativa del presidente, la confianza, ¿no? Y por lo tanto yo siento que ahí se genera, ¿no es cierto?, una confianza que es importante responder de mejor forma. El resto siempre son análisis, ¿no?, eso se lo dejo a otros. Ministro, y también el cambio de los dos subsecretarios, tanto Educación Superior como también el subsecretario de Educación, entra Alejandra Ratia, entra Víctor Orellana, ¿se necesitan nuevos enfoques? Porque, claro, de los ministerios que más entró, entre comillas, a picar junto con la Cancillería, fue Educación. ¿Por qué estos dos cambios? Claro, ¿qué le dijo el presidente y también qué quizás eran las necesidades que se veían desde su rol como ministro de Educación? Sí, esto también corresponde a una prerrogativa del presidente de la República, me imagino que él junto a sus equipos tendría una evaluación respecto de estas dos subsecretarías y de cómo me estaban acompañando en la implementación de la agenda educativa y del funcionamiento del servicio. Yo muy agradecido de los subsecretarios que partieron, ¿no es cierto?, y del trabajo que realizaron, y muy contento también, bueno, en particular con Alejandra, trabajamos juntos en el Ministerio, ¿no es cierto?, en el gobierno de la presidenta de Chile, nos conocimos aquí, hemos hecho otras cosas juntos, yo estuve en Fundación Chile mucho tiempo, otra organización de la sociedad civil, de alguna manera, que hacía labores educativas, por lo tanto es como reencontrarse de alguna manera con conocidos y con quienes uno ya tiene un mayor juego de memoria, podríamos decir, ¿no? Eso, muy particularmente respecto de esa subsecretaría. Siempre los ministros estamos altamente demandados, ¿no? Y cuando tienes tú buenos subsecretarios, ¿no es cierto?, buenas subsecretarias, lo que hacen finalmente es acompañarte en ese proceso para que de alguna manera uno no tenga que ser responsable de todo, ¿no? Y yo estoy muy contento, y como le digo, nuestra tarea, la tarea que nos puso el presidente a los tres, ¿no?, es muchas cosas, entre otras, ¿no es cierto?, la reactivación educativa, comenzar a analizar también los de la deuda educativa, la deuda histórica, hay algunos elementos que están presentes en nuestro programa que no se dejan de lado, sino que se proyectan de manera distinta a propósito de los recursos disponibles. Siempre esto es con responsabilidad fiscal, yo lo he dicho siempre también. Sí, y sobre todo después del tema de la reforma tributaria, Ministro, usted hablaba de la deuda educativa, le cito lo que dijo el presidente Boric en la entrevista con nuestro matinal, buenos días a todos, respecto a la condenación del CAE, es imposible responder en corto a esto, en educación tenemos varios desafíos, lo primero es la reactivación educativa, esto es mucho más dramático, hoy día la condenación del CAE para el Ministerio de Educación, ¿no es prioridad? Es que no lo pondría en términos de prioridades, siempre nosotros hemos estado trabajando con todo nuestro programa, pero sin duda, ¿no?, cuando el presidente a nosotros nos dice, y además la contratación que yo mismo he hecho, yo llevo, bueno, con usted Andrés hemos conversado muchas veces, ¿no?, yo llevo desde meses transmitiendo, ¿no es cierto?, de la necesidad, de la urgencia, de tener más recursos, de tener más, de hecho ha sido muy cuestionado, ¿no es cierto?, que no llegáramos más recursos y trabajáramos fundamentalmente sobre la eficiencia, ¿no?, del gasto fiscal, que es algo que a mí me importa mucho, yo creo que ahí, como funcionario público, que fui en algún minuto, y hoy día también lo soy, para mí me importa mucho el buen uso de los recursos, creo que nosotros tenemos un gran desafío con la activación, y yo creo que en la medida en que se vayan concretando, ¿no es cierto?, mejores medidas, obviamente asociadas a estas reformas tributarias, ¿no es cierto?, y las distintas modalidades que pueda tener, vamos a llegar más recursos, ¿no es cierto?, al tesoro público para poder cumplir con este mandato, yo no desestimo, ¿no es cierto?, de esto, porque el presidente lo ha dicho, está puesto más en el horizonte, se hace más complejo, ¿no?, y ciertamente la prioridad, o sea, necesitamos, y esto lo he planteado en todas partes, ya tenemos muchos recursos, ¿no es cierto?, hemos logrado, logramos sobrevivir de alguna manera a la emergencia de las escuelas incendiadas, estamos respondiendo, ¿no es cierto?, a que todo el mundo tenga una silla en las escuelas, yo mañana parto de Arapacá a mirar el caso puntual de alto auspicio, o sea, vamos a tener a todo el sistema con posibilidades de poder ir diariamente a clases, pero no vamos a lograr nada si los madres, padres y cuidadores no siguen enviando, yo estuve en un jardín infantil también el día de ayer, y había 22 de 27, o sea, faltaban 5 niños, ¿no?, y la pregunta era, bueno, ¿dónde están estos apoderados? Bueno, dicen que van a llegar la próxima semana, que falta, ¿no es cierto?, el delantal, que falta un cuaderno, cuando la exigencia no puede ser, ¿no es cierto?, el útiles escolares o el uniforme. O sea, el CAE tendrá que esperar, ministro. Los niños empiezan a ir a... Probablemente, pero eso no significa que desaparezca nuestro programa, probablemente tenemos que ir solucionando otros temas primero, especialmente a llegar recursos al tesoro público. Ministro, Marco Antonio Ávila, como siempre, muchas gracias por su buena disposición con el Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, que tenga buena tarde. Igualmente, ministro. Gracias. Gracias.